... Empieza lo de las noticias, el concurso semanal sobre actualidad que cree que London Calling es una filial del 1004. Con todos vosotros, Miguel Anómalo. Muchas gracias, un aplauso también para mi compañero Carlos Langa. Gracias. ¡Bravo! Esta es la semana de lo de la transparencia. A todos nos gustan las transparencias hasta que se las pone Carlos Floriano. Un momento. Cuando he dicho Carlos Floriano, ¿a vosotros también os ha venido a la mente la imagen de Carmen de Mairena? Sí, ¿no? El portal de transparencia sirve para lo que sirven todos los portales, para cotillear. Así hemos sabido que Mariano Rajoy cobra unos 80.000 euros, que es mucho menos que algunos otros cargos de presidencia, pero bastante más que otras personas que hacen el mismo trabajo que él, leer el marca. El ministro del Interior dice que el presidente debería cobrar más porque a veces lee también el as. ¡Y hasta el mundo deportivo! El ministro Jorge Fernández Díaz también ha dicho que los que se quejan de las devoluciones en caliente deberían dar sus direcciones para mandarles a los inmigrantes que llegan de forma ilegal. No solo estamos de acuerdo con el ministro, sino que damos ejemplo y exigimos que nos traigan a casa a Irina Saik. Ya está bien. De esta inmigración sin sentido. Y hablando, por cierto, de devoluciones en caliente, ¿eh? El gobierno puede hacer las gracias a la ley Mordaza que acaba de pasar por el Congreso, de la que nosotros opinamos que es una *** y que el gobierno debería *** duquesa de Alba *** almendras. Lo de la Semana de la Transparencia ha llegado también a Televisión Española. Los trabajadores han pedido el cese del director del canal 24 Horas por la entrevista a Pablo Iglesias. Y ellos, en un gesto de transparencia, le han mantenido en el cargo. ¡Claro que sí! ¡Van de cara, joder! Y hablando de Pablo Iglesias, el eurodiputado Pantén ha insinuado que es uno de los autores del SMS del Pásalo que convocó las manifestaciones frente a la sede del PP tras los atentados del 11M. También escribió la letra del Chiqui Chiqui, el cantar del mío Cid y el LinkedIn del pequeño Nicolás. El resto de las noticias no os las contamos, ¡os las preguntamos! Bienvenidos a la Pira Station de Madrid y a lo de las noticias podcast. Hay muchos, pero solo nosotros pensamos que si deseas una cosa muy fuerte, el universo se conjura para dársela a tu vecino. Como todas las semanas, hemos reunido tres panelistas dispuestos a demostrar que saben más de la actualidad que la web de transparencia sobre lo que ganan los políticos. Tranquilos, no es difícil. Actriz e improvisadora, podéis verla los viernes en la Beer Station de Madrid, por ejemplo, ahora en lo de las noticias. Y si no, con su espectáculo de impro, programa piloto, ella es Paloma Córdoba. Hola. Gracias. Si le dejas con un big, lo mismo te escribe una novela, que un guión, que una clase para la Escuela de Cine de Madrid, que un post para el Huffington Post, aunque luego tendría que pasarlo al ordenador, claro. El es Carlos García Miranda. Y el cómico al que podéis ver cada domingo en el Maravillas Espectaclub de Madrid, con el espectáculo God Save the Comedy, Igui Rubín. En menos tiempo de lo que dura un juez en un juicio contra el PP, tendremos con nosotros a dos tipos que hacen un musical de revista sin ser ellos Norma Dugal. Edu Galán y Edu Bravo de Revista Mongolia charlarán con nosotros en lo de la entrevista. Y empezamos con lo de Twitter, una sección que detestamos, porque nos obliga a pasar horas en una red social plagada de gente ególatra y egocéntrica que ni se llama No Malo ni Carlos Langa ni nada. Leeremos un tuit y nuestros panelistas deben adivinar qué noticia, declaración o acontecimiento se esconde tras de él. Paloma Córdoba que se ríe. Que me río porque... venga. Pues vamos con el primer tuit. David Bravo el 11 de diciembre hacía la siguiente predicción. Tras el cierre de Google News, Aede comienza a contratar niños antiguos para que vendan periódicos al grito de ¡extra, extra! ¿Pero qué noticia hay detrás de este tuit? Ah, no, no, no. No, no, no. ¿No estás de acuerdo? Habéis hecho la intro y mientras la hacías digo, justo las que me sé ya no me van a tocar y se ha cumplido. ¿No la sabes? No, lo siento. Ni siquiera así decimos, tras el cierre de Google News, Aede comienza a contratar niños. Pero si es que me acabo de... o sea, me acabo de enterar, ¿ha cerrado? Sí, pero vale, igualmente. ¡Ha cerrado! ¡Ha cerrado! ¡Correcto! ¡Correcto! Sí, porque la próxima entrada en vigor de la ley de propiedad intelectual ha llevado a Google a tomar la decisión de cerrar su servicio Google News en España al entender inviable su continuidad. Y así el gobierno se carga la base de Internet, los enlaces, que también es lo que les falta a sus neuronas. Seguimos, vamos con un tuit para Carlos García Miranda. Mr. Chin hizo la siguiente deducción. A ver si había que meter a Fabra entre rejas para que aterrizara el primer avión en el aeropuerto de Castellón. Pero, ¿qué super notición de la semana hace referencia? Porque aterrizó por primera vez un helicóptero dos abueletes, ¿no? ¡Muy correcto! ¡Correcto! ¡Muy correcto! Gracias. Era la típica foto de... o sea, la típica noticia de... mira las fotos de... yo voy a esas noticias, a las de fotos y tal, y había fotos de... A las de mirar. A las de téticas. Más a las de téticas y las de abueletes. Esas eran abueletes, sí, que habían pedido la orden para poder hacer su plan de vuelo y demás. Pues así es, o sea, fueron dos abuelos, lo cual ya es bastante significativo del aeropuerto de Castellón. Y al bajar del helicóptero y al ver el aeropuerto, los abuelos han declarado... ¡No veas qué pedazo de pista petanca que se nos han montado aquí! Sí, amigos, el futuro era esto. Y la última pregunta, el último tuit es para Iggy Rubín. La quinta columna dejaba caer la siguiente sospecha. Los niños gordos son los que le están jodiendo a la gestión a Ignacio González. Putos zampaboyos. Pero a qué polémica intervención parlamentaria se refiere. Eh, no sé, se queda llamado populista. Hace... Sí, bueno, eso ya en mainstream. Un poco, eso... Me... 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 Eh, no sé, y guapo. No tengo ni idea. Eso ya en la noticia, ¿no? ¿Ni idea? No, no, venga, luciros. Niños gordos, te doy las palabras claves. Niños gordos... Ignacio González... Llamó gordo a un niño. Es una trampa. Sí, sí, a mucho... Con Google Cerro ha funcionado, ¿eh? O sea, ¿no? Ahora parece que estoy yo loco, ¿no? Pero... Es verdad. Bien jugado, bien jugado, pero... Bueno, intento. Pues, eh... Lo que ha pasado es que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cree innecesario abrir los comedores escolares durante las navidades porque afirma que el problema de los niños madrileños no es la desnutrición, sino que están gordos como el puño de un bebé chino. Claro. Es verdad. Toda la puta razón. Había oído. Y además adelanta que los Reyes Magos este año no van a lanzar caramelos, sino colesterol, pero del bueno. Vamos ya con una sección en la que realidad y ficción son tan difíciles de diferenciar como dos reguetones por la letra. O por la música. Bueno, da igual. Es lo de las noticias falsas. Y para acompañarnos en esta fascinante aventura contamos con la interpridez de... Enrique. Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Así, habla un poquito más cerca del micro. ¿De dónde vienes, Enrique? De un barrio madrileño. Mola atrás. Ah, pensé que lo ibas a dejar en plan... Pero no os voy a decir cuál. Adivinadlo, no es un concurso. Adivinadlo vosotros. Vamos a jugar un juego que es muy sencillo. Cada uno de nuestros panelistas te va a leer una historia y tú deberás adivinar cuál de ellas ha aparecido esta semana en los medios de información y cuáles son más falsas que el buen rollo con recursos humanos en una cena de empresa. El panelista cuya historia elija se llevará a un punto y si resulta que era la verdadera, tú pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram con tu panelista favorito de estos tres. Vale. ¿Cuál es el tema de esta semana, Carlos? Si la amistad es confianza y donde hay confianza da asco, deducimos que la amistad da asco. Pero quien tiene un amigo tiene un tesoro, por lo que entendemos finalmente por qué la gente rica nos da asco. Porque queremos que sean nuestros amigos. Si te has perdido en esta lógica escolástica tan férrea, no temas. Era puro relleno para decir que lo de las noticias falsas va esta semana de la amistad. La primera historia nos la va a contar Carlos García Miranda. ¿Alguna vez has pensado que el repartidor de pizza es tu mejor amigo? Si vivís o has vivido en un piso de estudiantes, seguramente sí. Y si fuera de verdad tu mejor amigo, la pizzería Vito de Desmois en Iowa cree que ya no basta con llevar el pedido en menos tiempo que la competencia. Su dueño, Genaro Lombardi, resume así su nuevo lema. Vamos con la pizza más rápido que nadie, nos quedamos más tiempo que ninguno. Cuando la operadora telefónica detecta que el pedido es de una pizza pequeña, pregunta si es para tomar solo. Y si el cliente responde que sí, le ofrece por una pequeña cantidad que el propio repartidor se quede a compartir la comida. ¿La quiere con extra de amigo? Preguntan a los usuarios veteranos del servicio. Sin embargo, Genaro ha tenido que sacar temporalmente su nueva oferta del menú. Yo no tengo culpa de que Anthony y esa mujer congeniaran, se defiende el propietario. No soy ningún proxeneta. El que reparte se te come una parte es la historia de Carlos García Miranda. Veamos qué nos cuenta ahora Iggy Rubín. Esta semana se ha producido el descubrimiento más importante de la década para todos los tíos con pareja. Salir por ahí con los colegas es bueno para salud. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Yo no me atrevo a decir que salir con mis amigos sea bueno para salud tal y como vuelvo algunas noches a casa. Un estudio de la Universidad de Gottingham, en Alemania, ha llegado a esta conclusión observando a un grupo de macacos con un comportamiento social muy parecido al de los humanos. Los niveles de estrés de los simios se elevaban en compañía de su pareja u otros miembros de la familia, pero caían cuando estaban en un grupo con otros machos, haciéndose menos vulnerables a enfermedades relacionadas con el estrés, como el matrimonio. Según Christopher Young, del equipo investigador, los macacos machos forman vínculos sociales similares a las amistades humanas, que les protegen de las fuentes diarias de estrés. Y si no, siempre nos queda el larguero. Voy a cuidar de mi salud, no me esperes levantada. Es la noticia de Iggy Rubín. Y por último, escuchamos con atención y pasmo a Paloma Córdoba. Para todo en la vida hay una escena de los Simpsons o de Friends, salvo que seas Mariano Rajoy, en cuyo caso te puedes apañar con Pocoyo. El joven Dushin de Wandong decidió ponerlo a prueba. Sin saber ni una palabra de inglés, decidió aprender el idioma usando exclusivamente diálogos de Friends. Unos meses más tarde se puso a prueba en un viaje a Nueva York armado solamente con lo que había aprendido y un libro de frases copiadas exclusivamente de la serie. Dushin resume su experiencia con un sonoro ¡Oh, Dios mío! No solo sobrevivió, sino que logró encontrar un trabajo e incluso ligar con el clásico ¿Cómo va eso? de Joey Tribbiani como frase para romper el hielo. Hasta las frases más insospechadas fueron útiles. Me senté con mi novia en una terraza de Central Park y el camarero vino a echarnos por no tomar nada, recuerda. Se puso maleducado y yo le contesté Estábamos tomándonos un descanso. I'll be there for you con un diccionario es la historia de Paloma Córdoba que se une a Pizza Familiar o en plan colegas de Carlos García Miranda y con amigos como estos quien necesita Diazepam de Iggy Rubín. Enrique, ¿es tu momento cumbre en tu vida? Bueno, igual no. Igual te han pasado cosas mejores. Pero ahora tienes que elegir cuál es la verdadera. La que más me ha gustado y creo que es la verdad es la de Paloma. ¿Crees que es la de Paloma? ¿La de Friends? Yo creo que sí, espero que sí. Pues... ¡Nooo! ¡Ooooo! La verdadera es la de Iggy Rubín. Salir con los colegas es bueno para la salud porque te quita estrés de lo que entendemos que el tipo más relajado de España es el pequeño Nicolás. Chupito que habéis dicho pequeño Nicolás. No pasas a nuestro Insta Hall of Fame pero te llevas este fuertísimo aplauso de nuestro público. Muchas gracias, Enrique. Te recordamos que estás escuchando lo de las noticias por si te pegaste. Es un viaje de ácido en la Ibiza durante los 70 y vuelas a bordo de un dragón de brillantes colores y puedes olernos a través de los unos y los ceros. Sigue anómalo. Llega ya a esa sección que hacemos con periódicos hechos bola. Lo de relleno. Cada pregunta vale dos puntos pero si falláis y pedís pista os pasará lo mismo que le pasaba a Cruz y Raya que solo vale uno. La primera pregunta es para Iggy Rubín. ¿Qué hizo un señor de cangas de morrazo para no conducir borracho? No hay opciones. No hay opciones. ¿Puedes fallar o no? No beber. Muy buen intento pero no. Pista. Pista. Entonces sí, vale la mitad. Mejor que conduzca a alguien que tiene todos los puntos. Bueno, era la trampa parecida. Pensó el señor. Bueno, si el señor Carlos García Miranda quiere intervenir en esta pregunta si no puede esperar a su propia pregunta alguien que tenga todos los puntos no lo sé, un amigo o su mujer estoy dando respuesta obvia supongo que viene un remate. tronchante. No, no has acertado. No, no he acertado, soy un inútil. Pero buen intento, ¿eh? O sea, si repasas un árbol genealógico a lo mejor llegas, ¿no? Su tatarabuelo. Su hijo. ¡Correcto! ¡Oh! Pero el matiz es que su hijo tiene 16 años. El hombre triplicaba la alcoholemia permitida por lo que es probable que lo hiciera sin mala fe y pensara que estaba dejando que condujera el coche pues su mejor amigo o un elfo de Rivendell o cualquier cosa. Como medida cautelar el juez ha retirado al hombre el permiso de conducir medida que quizás no resulte muy efectiva si no le retiran también al hijo. La siguiente pregunta es para Paloma Córdoba. ¿Cuál es la última moda del hágalo usted mismo en Inglaterra? Pista. Sí, directamente. Hágalo usted mismo. Estás fatigado, ¿no? Si tengo que lanzarme. En Inglaterra. Hágalo usted. No sé, algo del té. No lo sé. No lo sé. Dale la pista, Carlos. Esta moda sirve para ahorrar mezclando cosas tan queridas por los ingleses como la jardinería y el abuelo. Dios mío. La jardinería y el abuelo. Ah, ¿te ha asustado lo de la jardinería? Digo, ya la sabe y no se ha asustado. ¿Qué cojo? No. Es una nueva moda de háztelo tú mismo mezclando abuelo y jardinería. Hazte setos de abuelo. Setos en forma de abuelo. Por favor, que sea eso. Literalmente tendría que ser buena. Ah, abuel, papá Noel. Tu propio árbol de Navidad. Abuelo como papá Noel. Dejadla seguir. Dejadla seguir. No la paréis. Está en un torrente de creatividad. Estamos cogiendo ideas. Lo del seto, ¿voy bien por el seto? No tiene nada que ver. Sí, sí. Lo que te venga por ahí. No sé. Tu abuelo... Ah, uh. A ver, es que esto es una movida mía. Esto es una... Suéltala que... Pero me voy a... Lo voy a soltar. Cuando anuncia que es una movida suya es interesante. Lo voy a soltar. Es que yo he oído que hay gente que cuando se muere lo que quieren es que con las cenizas se plante y crezca un árbol. Y como que sé porque piensan que van a ser rollo gnomo el árbol. Tiene jardinería y tiene abuelo. Eso es así. Bueno, Carlos Langa está súper generoso y te la da por buena. Venga, sí. Pero bueno. ¿Y qué era? Ilusión. ¿Pero qué era? En realidad la moda es enterrar a los familiares en el jardín. Bueno, lo mío es eso y más. Porque quieres parar por delante, ¿no? Gracias. Hoy siento que todos los puntos como que me llegan pero que yo no hago nada. Realmente. Es una impresión tuya. Sí, ¿verdad? Bueno. Lo que pasa es que en el Reino Unido un funeral cuesta entre 4.500 y 9.000 euros que es muy caro aunque dice el príncipe Carlos que si hay que pagar se paga, ¿eh? Y bueno, la última pregunta es para Carlos. Yo solo quiero añadir que esto es ilegal lo de enterrar abuelos en el jardín. ¿En Inglaterra también? Porque no he enterrado a ninguno. Vamos con Carlos. ¿Qué podremos regalar a los fans de ABBA estas navidades? Espero que no sea otro musical ni otra película con Meryl Streep. Era Meryl Streep, ¿no? ¿Qué podremos regalar? Pues no sé. Ah, que se van a juntar. Esto lo había oído. Se van a juntar porque solo quedaban pero los chicos querían y las chicas no querían o algo así, ¿no? Suele pasar eso en la vida. Es ese otro regalo pero nosotros decimos algo más concreto. Físico. Físico, pues era un nuevo disco de ellos juntos. No, no. Y no hagas un Carlos que no tiene nada que ver. DVD, un concierto. Dádmelo conmigo. Te vamos a dar una pista. Araña, araña, Carlos. Araña. Un seto. Elige pista, Carlos, va. Elijo pista, sí. El que haga este regalo merece ir a la cárcel sin pasar por la casilla de salida. Un monopoli de ABBA. ¡Correcto! La gente está re hacia aplaudir porque dice igual estoy aplaudiendo un monopoli de ABBA y me da como cosica. La mecánica de este monopoli de ABBA es la misma que la del original solo que en lugar de calles puedes comprar singles de la banda y no hay estaciones de tren sino que son cada uno de los cuatro miembros del grupo. Por lo demás el juego va de ganar money, money, money. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Un aplauso que se venga arriba. ¡A tope, venga! Es que no habéis reconocido la canción pero... Nosotros aquí desde aquí proponemos una versión del monopoli con músicos españoles en la que en lugar de ir a la cárcel el castigo sea ir a la casilla ¡Qué tiempo tan feliz! Llegamos ya a una sección a la que hasta ahora no ha venido ningún político por miedo de que lo reflejen en el portal de la transparencia es lo de la entrevista esta semana nos acompañan dos personas que saben que el rey les puede violar en cualquier momento y van por ahí provocando recibimos con un fuerte aplauso y cierto miedo a un secuestro judicial a la Edu Galán y Edu Bravo de Revista Mongolia ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! Habéis venido en el programa en el que más apretujados estamos en la mesa lo digo por si notáis que alguien os toca por debajo es sexual no es el arzobispo si nos toca por debajo es el arzobispo de Granada o puede ser el arcángel San Miguel puede ser porque viene bastante nos han cantado las historias del arcángel San Miguel que curaba a las mujeres metiéndoles el dedo en la vagina ¿cómo? ¿cómo esto? yo no lo sé hoy ha salido ¡y empieza el partido! ¡y empieza el partido! vamos no le ha cuenta esto porque yo no me he enterado esto es un señor que va con respecto a nuestra portada que es este mes puedes enseñar la que la voy a enseñar Tomás y Comez todos de mí la describo y es un hombre disfrazado levantándose en la sotana y ese hombre no será uno de vosotros ¿cómo? no será uno de vosotros esos rumores Galán ha tenido que aclarar que no es él me están jodiendo esos rumores la historia es que hoy en el mundo él no lleva piruletas hijo de puta hoy en el mundo sale la historia de Miguel el señor Miguel Miguel Rosendo que tenía unas sectas te montas una secta en Vigo bueno una secta una secta no exageremos es verdad estaba en Vigo con 400 personas y le echaron al escorial con 31 exacto y han contado sus prácticas sexuales y una de ellas era que el bueno de Miguel que se creía el arcángel San Miguel pues una de sus prácticas era desnudarse delante de sus fieles y decirles Tomás y Comez todos de él y nos hemos quedado flipados pero y la gente comía hombre a dos carrillos y lo cuentas como si fuera culpa suya la historia entonces hemos empezado sospechar que alguno de nosotros fue fiel de esa secta yo es que os quería preguntar por revista Mongolia porque es una revista que tiene claramente dos partes diferenciadas tiene una parte de noticias satíricas tiene son 48 páginas y de las cuales 40 39 38 son de risas son de risas y luego 10 son de noticias reales pues en este número contamos los tejemanejes de Ignacio y González con el canal de Isabel II o por ejemplo que salió en el intermedio hace unos días en que se gasta el dinero a la infanta que es increíble porque claro la tienes que dejar fuera fuera de la cárcel porque quién se va a ocupar de los niños si mandan a Iñaki a la cárcel me refiero a quién se va a ocupar de los niños aparte de la nani del chofer de las tres personas que tienen el servicio de su abuelo pero es que tienen muchos niños ese niño se ha expuesto a un montón de gente alguien tiene que protegerles y mucho tiempo libre tienen también me han dado un recuerdo a Casa Real porque no sé si habéis visto en lo de la ley de transparencia que hablabais antes que Casa Real se gasta 62.000 euros en rastrear redes sociales y Twitter para saber qué cuentan de ellos un saludo para la Casa Real sabemos que nos escuchan muy majos cosa que es raro porque yo también he oído que Leticia está obsesionada o sea que es ella la que se está buscando en Google todo el día es maravilloso se busca en Bing no hay nada no hay nada no salgo no es mi referencia cómica Bing ya Felipe tú estás segura de que somos reyes porque me busco y no me encuentro en Bing estamos muy felices de conocer la dieta de Leticia que es la dieta del dedo un dedo para decir que no al camarero un dedo para apartar la grasa y un dedo para todo fuera ha hecho el gesto de vomitar todo fuera para los que no se escuchan todo fuera Leticia Leticia cuando pota como pesa tan poco se pota a sí misma pesa echa fuera el mismo peso de corporal en realidad cuando vomita tiene retroceso como las calibres 32 el enano de juego de tronos te la tienes que apoyar en el hombro bien yo tenía pensado preguntaros que quien creéis que ha hecho más por acabar con la monarquía si vosotros podemos o los elefantes pero que lo está claro no no hace falta que ellos mismos han hecho bastante es decir Pilar Eire calculaba bueno aparte ya de todos sus tejemanejes económicos hay una foto mítica del rey con Díaz Ferrán con Arturo Fernández con Jaume Matas aparte de todo eso y de todos los tejemanejes empresariales que tiene el rey aparte de eso según Pilar Eire el rey se ha follado a 1500 personas 1500 personas un momento cuando has dicho Arturo Fernández a cual te refieres porque si me hablo yo me he preguntado lo mismo te lo prometo al que al que hemos visto dormir la siesta después de que en Cular sea un pequeño adolescente yo eso lo he leído hoy no sé dónde pero me parece sospechoso porque es una cifra redonda 1500 es jodido tienes razón estaba con 1498 y dijo dos y paro estas dos gemelas y ya oye dos gemelas cuentan como una o como qué no soy rey estoy deseando averiguarlo no lo has hecho yo no jamás aparte de una revista tenéis también un musical que es revista Mongolia el musical bien titulado claro que dicen que tiene porno bíblico eso no es redundante si la verdad es que es un poco redundante y más ahora que están desatados están muy sueltos los de la iglesia católica vuelvo a enseñar la portada de revista Mongolia este mes en el musical hay alguna canción hay muchos sketches hay muchos vídeos la gente se lo pasa de puta madre ayer tuvimos función tenemos función mañana pero está todo agotado pero volveremos a Madrid en marzo porque nos vamos de gira nos vamos ahora a Bilbao a Torre la Vega a Cartagena a Pamplona y en marzo volveremos a Madrid es un espectáculo que va cambiando con la actualidad como vuestro programa obviamente el nuestro no ha sido igual lo que pasa es que coincide habéis llegado la semana que coincide todo y lo pasamos de puta madre la verdad es que lo pasamos de putísima madre y por lo que se ve la gente también que es una cosa que nunca habíamos pensado pero bueno si ya la cosa encaja pues perfecto estáis demostrando que había espacio para ese tipo de humor satírico en España sí, sí parece ser que había espacio y necesidad la gente necesitaba reírse reírse de cosas cafres de poner en cuestión digamos el sistema en el que nos movemos y bueno de hecho luego se está manifestando en otras cosas menos lúdicas como puede ser Podemos y tal una especie así como de ira que empieza a soltarse no sabemos cómo acabará y sí la verdad es que es decir que estábamos demostrando cosas menos lúdicas Podemos los ultras en el fútbol claro esas cosas pero los ultras en el fútbol ha sido una cosa que siempre ha estado ahí y es bastante lúdico también claro es muy lúdico y además te dicen no, además esto no tiene nada que ver con el fútbol solo con tu color de piel hijo de puta a mí me da igual para sentir los colores ¿cuántos juegan? a mí eso me da igual yo voy a partir cabezas ¿fud qué? ¿fud qué? ¿fud qué? hostia estábamos diciendo que habéis aprovechado un espacio de humor satírico o a lo mejor también coincide que vosotros salís cuando cuando cierra público y empiezan a aparecer un montón de medios también aprovecháis un espacio que estaba ahí ¿por qué salen tantos medios temáticos independientes nos juntéis para hacer uno bueno coño? uno grande uno grande bueno no tenemos por qué aguantar esto y bueno no solo grande no tenemos por qué aguantar esta mierda cuando este programa es pequeño y no lo va a escuchar o sea yo pudiendo estar con Gemma Nierga ahí explicándole dos más dos estamos aquí ¿qué cojones? no, yo creo que simplemente es porque en nuestro caso nos juntamos seis personas que éramos amigos y nos juntamos y luego yo creo que han salido tantos medios por lo mismo porque es muy difícil juntar como hay muy poco parezco a Alfredo Landa juntar juntarse mucha gente para hacer un medio independiente es muy difícil juntar gente y luego pues nada nos hemos juntado en diversos medios porque es que el periodismo se está volviendo esto como hay muy poco dinero hay muchísimos despidos hay muchísimo paro y la gente se está empezando a juntar en cooperativas y en pequeños oye pero y habéis conseguido también que la gente pague por leeros no por vosotros sino porque la gente pague por algo ¿no? si nosotros en eso somos muy militantes esto es un trabajo entonces como es un trabajo hay que remunerarlo y nosotros vivimos de esto entonces no estamos en absoluto de acuerdo en regalar nuestro trabajo y creemos que es una falacia el decir que bueno que porque es un trabajo más o menos divertido por supuesto que estar en un andamio y estar poniendo ladrillos que por eso tenemos que nosotros renunciar a nuestra manutención entre otras cosas porque ya hay acceso a la cultura gratuita es decir hay bibliotecas públicas hay ludotecas hay debetecas o sea en las bibliotecas tú puedes conseguir DVD series de televisión y todo esto y eso es lo que hay que fomentar que la gente pueda ir a una biblioteca y hacer uso y consumir o disfrutar de la cultura no apropiársela en su casa para tener 50.000 números de Mongolia que no va a salir y que no has pagado por ellos entonces no perdona eso es un trabajo y hay que remunerarlo por supuesto ¿y no os piratean? no porque como lo hacemos en papel pues entonces hemos esquivado la piratería que nos toca el rabo brutalmente hombre siempre está el loco que se hace yo que sé que sale se escanea 500 500 páginas de un Osamotezuka y te dices bueno no sé da más trabajo que pagarlos Edu Galán te lo regalas y te lo encuentras con lo cual es salir a la calle hasta que te encuentres a Edu Galán y te lo da de gratis y dos pegatinas también vosotros también bueno habíamos dicho antes que tenéis una parte también como más seria y tal ¿tenéis la sensación de que la gente se está empezando a informar más por los medios humorísticos que por los medios de informarse? en Norteamérica pasa constantemente entonces es una tendencia en la gente en Estados Unidos ve mucho a Vilmar ve muchísimo a John Stewart y parecía que en España pues a través del intermedio a través de diversos medios pues parecía que es más fácil que la información entre a través del humor que a través de la digamos la seriedad de un medio esta semana de hecho Obama estuvo en el programa de Stephen Colbert haciendo una sección que es como si como si llega a Rajoy y dice a Guayaminquita y hace más imposible bueno sí podría ser bueno lo más parecido que podríamos decir seguro pero bueno Rajoy y en los clores lo que luego tampoco es un poco lo que también es un poco obsesión es que salga eso Obama de enrollado y luego te cuente que las torturas de Guantánamo al final no han dado los frutos que uno esperaba y dices bueno sí vaya lío qué majete eres qué majete o sea Edu Edu dos Edus vuestra participación en nuestro programa tiene dos partes como vuestra revista y ahora viene la de las reality questions bien ya no podéis inventaros las respuestas como hasta ahora a continuación os vamos a hacer tres preguntas y si acertáis dos o más haremos una donación a la wikipedia de tres euros en vuestro nombre estamos locos estamos locos os regalamos prestigio que es también el presupuesto que tenemos para redactores de qué va el juego esta semana Carlos Langa revista musical empresarios no escondéis vuestras opiniones políticas me recordáis demasiado a la que fue la primera vez del centenario teatro parisino Folie Berger la inigualable Norma Duval sobre la ex mujer de Mark Ostarcevic irá el juego también es el tema una gran mujer una gran milf ya está pasada incluso bueno una gran mature una gran gran mami vamos a ir a por la primera pregunta una gran artista en todo caso ¿cuál es el verdadero nombre de Norma Duval? os doy tres opciones A. Purificación B. Inmaculada C. Concepción purificación concepción no no es purificación es purificación ¿cuál es? es que estos chicos no saben que nosotros somos muy seguidores de Sálvame y del Pronto ah vale la respuesta que dais es entonces purificación purificación correcto es más purificación Martín Aguilera que es nombre de dependiente de dependiente a cincuintona del corte inglés sección perfumería o de mercería de barrio también es verdad purificación trae meses guantes que he visto y esa faja y te lanzo otra pregunta venga alguien sabe dónde está trabajando ahora Norma Duval eh hostia bueno habéis ido al cortico bueno Mauricio Payaro que hace la publicidad de las pieles toma ya toma ya eso puntúa doble o sea un aplauso para este in your face que me acaba de pegar os habéis metido en un lío con este tema si creéis que voy a decir de sobrados y os van a mear dejarnos media hora que vamos a escribir otro guión y ahora venimos y punto Roma también hace anuncios es verdad bueno ya se lo llevaba a un punto dejad de Roma siguiente pregunta en cuál de los siguientes espectáculos acompañó a Fernando Esteso durante el año 1978 a la democracia que desparrame b ya tenemos risocracia c fui a votar y me dieron por atrás en la primera que es la primera es la democracia que desparrame eso es o sea es yo creo que va a ser la dos ya tenemos risocracia cállate como risocracia si te te fías de él ya tenemos risocracia el experto en norma dual está en lo cierto una vez más correcto lo peor es la cara lo estamos petando lo estamos petando lo peor era la cara de Edu mientras como pensaba decía espérate un momento que esta me la sé yo veía los engranajes donde lo leí sí sí lo leí hace poco la correcta es efectivamente ya tenemos risocracia sin duda habría que recuperar este espectáculo porque seguro que está de total actualidad y además de primera vedette podríamos poner a Carlos Floriano última pregunta ¿cómo se titula la biografía de Norma Duval? oh oh a confieso que he vivido b una vida de espectáculo c los principios matemáticos en la historia de la lógica y la cuestión de fundamentos antes de que respondas ¿la tienes? no 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 la tengo nosotros somos más nos gusta mucho la biografía y esto es una recomendación para todos vosotros amiguitos de Alfonso Santi Esteban que se llama El mundo del espectáculo y la madre que lo parió es la mejor es la mejor biografía una gran biografía bueno hay dos biografías extraordinarias y la de Espartaco no niego nada que es extraordinario donde contaba sus relaciones con la varonesa Thyssen y Marujita Díaz con Almorranas claro y otra cosa que se orinaba cuando se reía eso es Indasec ya era de los 70 eso es cuando veías que Espartaco es Antonio estaba sudado no era sudor yo recupero la pregunta esto es un hormiguero lo que ha dicho trancas concha que os parió tenéis una respuesta o repítame las preguntas la dos confieso que he vivido una vida de espectáculo es correcto y confieso que he vivido ¿de quién era? Pablo Neruda que se ha reído el público siempre los confundo Pablo Neruda puto escritor lo que no se le ocurra a la una se le ocurra a la otra los tengo los dos en la mesilla la familia de Pascual Duarte ¿de quién? se me ha confundido bueno vamos a repasar cuántos puntos han conseguido los eduardos pleno 3 de 3 un aplauso Wikipedia se lleva 3 euros sí señor a costa de Mongolia recordad que podéis haceros con el último número de revista Mongolia los que estéis aquí en directo os lo enseño os podéis hacer con él pero mejor en el kiosco que este para mí y que también tenéis la versión musical de gira por todo el país ya nos han contado antes y cuando decimos todo el país nos referimos a España no vayáis corriendo a comprar un billete para un Lambator sobre todo porque tenéis que esperar unos segundos para aplaudir muy fuerte a Edu Bravo y Edu Galán de revista Mongolia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde ¡Bravo! turno ahora para una sección en la que a base de mucho madrugar a lo mejor amanece más temprano porque es lo de qué fue antes y para refocilarse en el juego tenemos con nosotros a... Esteban hola Esteban ¿qué tal? atención porque te iba a preguntar ¿cómo te llamas? no ¿y de dónde vienes? de Madrid ¿de qué parte en concreto? Villaviciosa de Villaviciosa de Odoni vale la mecánica de este juego es muy sencilla te vamos tú vas a ir haciendo de pareja con cada uno de nuestros panelistas en un casto Badú radiofónico ya ayudándoles a adivinar cuál de los dos acontecimientos históricos que os propondremos ocurrió antes si consigues que adivinen dos o más pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram el premio con el que nos reímos de las reformas fiscales de Montoro ¿preparado? no lo he entendido muy bien pero vale no te preocupes no te preocupes si nosotros lo hemos entendido para escribirlo tú lo vas a entender bien para jugarlo la primera pregunta dos acontecimientos tenéis que adivinar entre Paloma y tú cuál ocurrió antes ¿qué fue antes? la primera entrega de los premios Nobel o el primer reglamento oficial de fútbol de la historia ahora tenéis que hablar entre vosotros en alto un poco que se oiga dice el fútbol ¿no? yo creo que el de fútbol yo si lo cree Esteban voy con él a muerte con este a muerte se tira ahí y yo detrás los Nobel mundialmente conocidos como los premios Príncipe de Asturias suecos se entregaron por primera vez el 9 de diciembre de 1901 el de literatura le cayó a Sully Proudhon inaugurando la larga lista de los autores inventados con los que cada año nos engaña la cadena sueca para quedarse con la pasta el primer reglamento oficial de fútbol se escribió el 8 de diciembre de 1863 muy bien se redactó en una taberna londinense y a pesar de que lo escribió un futbolista ninguna de las 13 normas recogidas es que el fútbol es así muchas gracias la siguiente pregunta la siguiente pregunta es para Esteban y Carlos García Miranda ¿qué fue antes? ¿el protocolo de Kioto o la conferencia internacional de revisión mundial del holocausto? el holocausto seguro va a top Esteban pues yo con Esteban yo a Villaviciosa y adolescente ojo que has dicho el holocausto es la revisión mundial del holocausto no el holocausto no el holocausto original es momento Esteban vamos a pensarlo bien vamos a ver vamos a revisarlo pero cuando se revisa vuelve en ti Esteban ahí ahí vas loco sí porque yo a Villaviciosa y adolescente fui unas cuantas veces que había porros pero ahora hay cosas muy raras ya que esto se convierte en falta este Esteban drogadicto hazte cargo ya es verdad es verdad mira como vas Esteban recuerdo haber acompañado a unos que iban a pillar porros a Villaviciosa me levanto y me voy que no quiero te los pillaron a ti Esteban que fue hace mucho fue hace mucho pero yo creo que igual a ver Kioto creo que es del 90 Kioto es del 90 ojo que está aportando 90 y algo más o menos cuando vea por porros a Villaviciosa me da juego Carlos ha sido a Villaviciosa hoy a por porros venga pues vamos a quedarnos con lo que diga Esteban pero no sé cuándo se revisó el holocausto también lo digo igual que ayer si alguien lo sabe le doy 100 euros es una cosa que está en constante revisión bueno chicos en el cine de Hollywood sobre todo perdón venga holocausto holocausto el protocolo de Kioto fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 no en el 90 97 90 y algo vaya se trata de una medida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global Estados Unidos ha visto que funciona tan bien que no hace falta ni que ellos reduzcan las emisiones a pesar de que vamos a morir todos la conferencia internacional de revisión mundial del holocausto se celebró en Irán el 11 de diciembre de 2006 wow wow se revisó tarde sí wow dados los dados los organizadores y asistentes entre ellos varios miembros del Ku Klux Klan no sabemos espera que es que hemos perdido a Iggy Rubín le ha molado mucho lo de ese revisó tarde es fantástico decía dados los organizadores y los asistentes no sabemos si al hablar de revisar el holocausto se referían a negarlo o a repasar a ver si estaba bien hecho en cualquier caso les deseamos el mismo éxito que el que han cosechado los firmantes del protocolo de Kioto ninguno y la última pregunta si ha vuelto es para ir Rubín sí perdón ¿qué fue antes la presentación del ratón informático o el estreno de los vingueros? los vingueros es una película de exceso y pajares yo quiero dejar fluir a Esteban un rato sobre estas dos premisas me parece que va a hacer su magia ¿pero qué ratón? ¿el de dos botones? ¿el ratón? el ratón sí el que hace clic pero ya no te voy a dar a por ellos Esteban a por ellos el ratón que van muy crecidos el ratón antes el ratón que los vingueros sí sí hombre claro no estamos locos como todo cinéfilo de barrio sabe los vingueros se estrenó en 1979 el mismo año que otras películas legendarias como Apocalypse Now Manhattan o Los incorregibles albóndigas no queréis saber cuál de las cuatro es la que no hemos visto el ratón informático que es esa cosa que usamos para mover el puntero del ordenador no un amigo en pollón con gafas que sabe mucho de ordenadores se presentó al mundo el 9 de diciembre de 1968 ¡Bum! Esteban los porros no pasa nada mira el corcón la solicitud de patente se le llamaba indicador de posición XY para un sistema con pantalla que es como si a los vingueros le hubieran titulado pajares y esteso viendo teticas ¿cuántos puntos se ha llevado Esteban? Carlos pues suman puntos Iggy y Paloma y ha acertado por lo tanto dos de tres con lo cual estarán nuestro Insta Hall of Fame o sea yo he perdido puntos un aplauso muy fuerte Esteban no te vayas ahora que te daremos una foto para el Insta Hall of Fame ¿vale? no tengo Instagram bueno pero nosotros sí no te preocupes lo subimos nosotros no tienes que hacer gasto lo delincuente la banda de rato lo delincuente la banda de rato lo delincuente la banda de rato lo delincuente carrapatero y vacilo decía Maquiavelo el tiempo da y quita razones pero en algunos temas el tiempo no se mete y dice en boca cerrada no entran moscas al contrario que el tiempo quien es incapaz de mantener la boca cerrada es Silvio Berlusconi el exprimer ministro italiano sabe que las próximas elecciones generales serán pronto y se ha lanzado a lo loco con infinitas promesas como la vuelta a la lira entradas de cine gratis o dentaduras también gratis para los jubilados sobre el cabaliere irá lo de las cosas en común y la primera pregunta es para Carlos García Miranda ¿qué tienen en común Silvio Berlusconi y Joaquín Cortés? A los dos nacieron el mismo día el 29 de septiembre B ambos han seducido a Naomi Campbell C ambos han sido bailarines y coreógrafos Naomi Campbell ¿no? esto es muy de los 90 correcto correcto gracias la correcta es la B efectivamente Naomi Campbell fue pareja del bailarín y coreógrafo Joaquín Cortés y el exprimer ministro italiano metió cuello a la modelo nada más y nada menos que en el número 10 de Downing Street la noticia hubiese sido que Berlusconi no intentase llevar a la cama una modelo también es verdad la siguiente pregunta es para Igui Rubín sin pagar eso ha sido gratis eso ha sido muy gratuito y sin pagar cuando no está aquí Silvio para defenderse ¿qué tienen en común Berlusconi y John Wayne? A tanto John Wayne como Berlusconi han usado peluquín B Berlusconi apareció de extra en el western Río Lobo protagonizado por John Wayne ambos han sido relacionados con grupos masones me voy a jugar a peluquín pues te la vas a jugar mal la correcta es la C los dos han sido vinculados a grupos masones podría haber una opción D que Berlusconi metió cuello a John Wayne y tampoco llamaría la atención la última pregunta de este bloque es para Paloma Córdoba a ver ¿qué tienen en común Silvio Berlusconi y el padre de Milhouse de los Simpsons? venga A ambos han publicado un disco de baladas B los dos en su juventud se alistaron voluntarios en el ejército de su país C los dos han trabajado para una empresa de galletas uy uy no vale no me enchivéis que legal jovar yo yo creo que es la 1 correcto ambos han publicado un disco de baladas que los tengo los dos Berlusconi tiene un disco de baladas tiene cuatro discos Berlusconi wow bueno cuatro así las en Gattusa bueno para desgracia de los hitos italianos Berlusconi lleva unos cuantos así no hay manera de resistirte a que te meta cuello cabalieri llega ahora el momento en el que nuestros panelistas se pueden lucir con una chilena en el último minuto con un lanzamiento triple sobre la bocina con un hauling one o incluso con un doble salto mortal con tira buzón invertido porque jugamos a lo de Churchill deberéis adivinar cuál de las tres citas que leeremos a continuación pertenece al premier británico y cuáles a otras personas tan destacadas como él pero que no parecen un niño gordo madrileño quien acierte la verdadera ganará el equivalente a como se conoce el momento en el cual coexisten en equilibrio el estado sólido el estado líquido y el estado gaseoso de una sustancia vamos un punto triple es el momento de que repasemos los marcadores Carlos Langa como van pues Paloma tiene cinco puntos ole o sea Paloma lleva pleno lleva un pleno regalado estupendo Carlos tres puntos pero por culpa de Esteban yo iba mejor no atiende Esteban Eiji tiene dos puntos ah bueno gracias a Esteban ojo porque todavía puede ganar cualquiera claro porque esta vale tres puntos puedo empatar yo puedo empatar puedes empatar en primera posición tú puedes ganar en empatar y yo reventar conozco bastante sus citas tú puedes reventar petarlo nadie ha hecho pleno Paloma nadie ha hecho pleno vamos con la primera frase a ver si se me considera un mito es mérito de los Estados Unidos la siguiente frase que puede ser o no de Winston Churchill la guerra es la manera que tiene Dios de enseñarle geografía a los norteamericanos y la tercera y última Estados Unidos hace invariablemente lo correcto después de haber agotado el resto de alternativas tenéis unos papeles delante de vosotros y unos bolis que escriben creo apuntad cuál es la opción que creéis correcta no lo enseñéis no nos digáis todavía cuál es todo correcto vale pues primero vamos a escuchar qué frases no son de Winston Churchill la primera respuesta incorrecta sería si se me considera un mito es mérito de los Estados Unidos el verdadero autor de esta es Fidel Castro de quien cuando llegó al poder Churchill dijo este tío no dura dos telediarios hacedme caso lo que yo diga que este tío no dura dos telediarios estábamos en Villaviciosa hola bienvenidos a lo de las noticias en la Beer Station de Madrid qué tal la segunda frase que descartamos es la guerra es la manera que tiene Dios de enseñarle geografía a los norteamericanos el verdadero autor de esta frase es el periodista y escritor americano Ambrose Beers quien desapareció en extrañas circunstancias y de quien Churchill dijo a que me pongo yo lo encuentro pero habéis mirado bien no tenéis ni puta idea a que me pongo yo lo encuentro luego por tanto la frase verdadera es Estados Unidos hace invariablemente lo correcto después de haber agotado el resto de alternativas y añadió y a mí no me queda más alternativa que decirle a Stalin que le amo a él y a su bigotazo la verdadera por tanto es la tercera o C que habéis respondido he reventado la C no hace falta que ven nada 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 no os humilléis vosotros dos ha acertado Paloma así he puesto que por tanto no es que gane es que arrasa ¿no? ¿cuántos puntos? el marcador pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 puntazos muy bien tengo que deciros que Paloma es la típica que seguro que los exámenes llegaba ay no estudiaba y luego todo trícula me ha estado preguntando casi quién era el pequeño Nicolás y ahora resulta todo disimulando nos despediremos con nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra pero antes lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Anomalo y Carlos Langa pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Alberto del Pozo y el Modupla es nuestro webmaster y Lucía Costa hace los diseños gracias también a Jorge Marta y todo el equipo de la Pinestation desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí en directo recordad que podéis contactar con nosotros a través del twitter del programa arroba lo de las noticias estamos también en facebook facebook.com barra lo de las noticias y en nuestra web www.lodelasnoticias.com suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox y a nuestros canales de Youtube y dale a play.com y no te pierdas ningún episodio porque son gratis casi me hago ahora sí ahora sí con qué palabra resumiríais todo el programa empezamos por Igui Rubín me decía pique que es cuando estaba arriba luego luego se le da la mierda todo Carlos García Miranda yo voy a decir Villaviciosa y Paloma Córdoba pues emporrao emporrao muy bien no sé por quién lo dice muchas gracias a todos seguid atentos a toda la información pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias hasta la semana que viene o no que llega la navidad no se sabe es verdad